Hola, yo soy Lorena Sevilla, representando a México, y bueno, yo me quedé enamorada con todos los productos de Panasonic, nos ayudaron a limpiar nuestra piel, a hidratar, y este aparatito en lo personal me encantó, nos ayudó a que nos ayudara a vapor y a limpiar los productos de Panasonic, eso fue muy importante para mí.